Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a un chart del legado perdido. Si os acordáis en el capítulo anterior, el malo, el malo malísimo, encontró por fin el cuerno, el de Ganesh, el cuerno de Ganesh. Sí, y el pedazo de hijo de puta intentó ahogarnos a los tres, menos mal que Chloe, la auténtica heroína que se escapa de todo. Y consiguió abrir las esposas y escaparnos. Yo tampoco, vale chicos, creo que aquí hay un tesoro, sí, vale, baja, vamos a coger este tesorito que hay aquí, que si no la pulsera va a parar de estar por culo. Bueno, no hace falta, no hace falta subirse, vale, vamos para allá y continuamos. Pues nada chicos, supuestamente vamos detrás del cuerno de las narices que nos han robado nuestros propios morros, vale. Y evitar que el cabronazo este, Abad, no me acuerdo como se llamaba, pues eso, lo venda. Vale, vamos por aquí. Encontré las vías, ¿qué vías? Las vías. Ah, las vías eran aquellas del tren, ¿no? Vale, vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Por aquí. Subimos. Chavitos, por aquí. Vale, o nos damos prisa o al final... ¡Azab! ¡Azab se llama, de verdad! Eh, cuidado. Cuidado, que aquí hay un tesoro. Por aquí hay un tesoro. Por aquí hay un tesoro. Abajo. Tiene que haber por aquí algo, eh. Coño, está aquí. ¡Hostia! Cógelo. Vale. Subimos. Vale, seguimos subiendo. ¡Po, po! Imagino que era por aquí. Vale. ¿Esto es tesoro? Esto es uno para de tesoros, eh. ¿Azab a dónde está ahora? Se escucha por aquí, eh. Puede ser que esté ahí arriba. Vale. De acuerdo. Vale. Salta. 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 Vale. Me he enganchado. Sube. Vale. Supuestamente... Deberíamos de... Salir por ahí. Pero... Voy a... Salir por aquí. ¿Por qué? Porque el tesoro tiene que estar aquí. Mirarlo. Sabía yo que estaba aquí. Vale. ¡Oinshala! Vale. Perfecto. Subimos. Y ahora sí, chicos. Vámonos por donde estaban las raíces. ¡Uop! Debí traerme un machete. ¿Para qué? Con esos brazos que tiene la morena. Vamos, morena. Oye, Sal. Tú puedes hacer algo, eh. Madre mía, tú. No, detrás de ti. Muchas gracias. O sea, qué cabrón, tú. Qué caballero, eh. Vale. Vale, chicos. Ya hemos pasado por aquí. Yo creo que habrá que tener cuidado. Habrá que tener cuidado con no caerse la catarata. Bueno, catarata, lo que sea esto. Vale. Me escapo por los pelos. ¿Qué? No hace falta. Este juego es siempre igual, eh. Vale. Parece que tengo dos caminos. Vale, pero viene un tesoro. Ahí está. Vale. Eso lo veo difícil. Vale. ¿Por dónde, narices, nos vamos? Ah. Intenta saltar antes, no me dejaba. Imagino que no me dejaba. Básicamente porque estaban hablando. Vale. Hop. ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! Ahora ya quizá no, ¿verdad? Un pequeño rodeo. ¿Vienes? Lo haría, pero este puente está algo... Pues salta. Me encanta que me creas que... Vale. ¡Ey! Esto podría servir. Bueno, tampoco hace falta, eh. ¡Vamos! ¡Empuja! Las berracas, tú. El tío no hace absolutamente nada y las tías lo hacen absolutamente todo. Vale. ¿Vosotros creéis...? ¡Vamos! O te das prisa o te das para abajo. Tú mismo. 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 ¿Se han roto las gafas? ¡Se le han roto las gafas! ¡Por cabrón! Ese equipo. Vamos. Aquí estamos expuestos. ¿Sabes? Me siento mucho más seguro con ella cerca. ¿Seguro? ¿No le dices con segundas? Ven aquí, Sam. Nunca te hubiera encontrado sin su ayuda. ¿Vale? Bien. Solo quiere matarme. Nada más. Pues no le des motivos. De acuerdo. Esto... ¡Eh! Cuidado. Esto vale para algo. ¡Eh! Vale. Posiblemente por aquí no hagamos nada. Ok. Pues supuestamente será por aquí. Por la... Pared. A ver si podemos usar algo de arriba. ¡A sube! No, tranquilo. Vamos, chica, que yo te subo. Intentaba ser caballerosa. Tú mira y aprende. ¡Ay! ¡Arriba! ¡Vamos! Tírame cosa. ¿Ves algo ahí arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá. ¿Una tubería? ¡Bien! ¡Lo tengo! Vamos arriba. Adelante, Sam. La edad antes que la belleza. Ay, eres tan amable. No, solo le preocupa que le dé una patada y te deje aquí abajo. ¡Jajaja! ¿Qué tal si voy explorando por delante? ¡Sube! Yo no lo dejaría, la verdad. Sí, bueno, se va suave. Vale, vamos. Ah, por aquí. Oye, ¿por qué no puedo salir? Digo, saltar. No me deja. No, en serio, que no me deja. Bueno. Lo haremos así. ¡A tu manera! No sé por qué me da. ¡Jueva! Me cago en la hostia, tú. Eres torpe, Chloe. ¿Estás bien? Sí. Genial. Voy a coger el gancho de la línea. Tengo una idea mejor. No te muevas. ¡Au! Vamos. He dicho que no te muevas. Increíble. ¡Eh, Chloe! ¿Me dejas tu cuerda? ¡Claro! Pero yo primero. ¡Ale! No te muevas. No te muevas. ¡Sí, pero... ¡Uy! Vale. Cuando consiga llegar. ¡Go! Vale. Aquí hay un tesoro. Lo que no sé dónde. Vale. Imagino que... ¡Eh! No. No se ha enganchado al borde. ¿Por qué? Se ha tirado directamente. Se tiene que haber enganchado al borde. Que quede claro. Supongo que ella va primero. Ah. Ahora sí que se engancha. De acuerdo. Vale. Sube. Sí, sí, sí. Voy. Tesoro. Vale. Perfecto. Por aquí. Bien. Bien. Es que... Tres o multitud. Tres o multitud. Se pelean por una cuerda. ¡Tuf! ¡Oh! ¡Ey! He equivocado el botón. Vale. Vale. Sube, 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 sube. ¡Salta! ¡Oh! Que la liamos. ¿Qué es este? Tenemos armas, ¿no? ¿Tienes fuego? ¿Le damos fuego a nosotros? Vale, bien. Solo son unos pocos. Probablemente podamos. Espera. Ese asad no se anda con medias tintas. Va a ser todo un espectáculo. Hijo de puta. ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos tíos. Sam. Yo solo... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque te necesito bien. Que sí, estoy bien. Luego nos hacemos el bollito, tranquila. ¿Señoras, esto es lo que haremos? Sam, tú grabas. Vosotras vais y... No, si bien está... ¡Bien loca! ¡Oh! 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 Vale. Ahora sí que tengo armas. Vale. Esto se ha acabado. Toma. Gracias. Y el otro. Toma. Vale. Ya tengo una pistola. También tengo granadas. Granadas. Una metrilleta. ¿A quién estáis disparando? Impresionada. Llegan refuerzos. Lo sé. Vaya mierda. ¡Va por ellos! Vale. Uno menos. Son la cabeza. Esparasado. No puedes hablar. ¿Quién me estáis? Me cago en la madre y te parió. Derribadlo. Espera. Ha caído alguien por aquí. ¿Dónde estás? Coge esto. ¿De qué estáis hablando? Me cago en la hostia, tú. Esto está lleno. Vale. Me he quitado la escopeta y a lo mejor tampoco me tenía que haber quitado la escopeta. Ahí, mira. Toma. ¡Gripollas! ¡Vangan! ¡Van! Vale. Toma. No menos. ¿Eh? ¿Quién me estáis disparando ahora? Joder. Es que hay aquí otro, tú. Vale. No tengo nada. No tengo nada. No tengo balas. No tengo nada. ¡Corre! Oye, se ha avanzado, cabrón. Míralo. Hijo de puta. Vale. Cuidado. No quiero que nadie me dispare más. Que te calles. Vale. Mira lo que tenemos aquí. Un muerto. Lo sé. Muerto. Vale. Vamos a coger unas balitas. O algo. ¿A qué esperas? No os lo perdáis. Vale. ¿Dónde ibas? ¡Mira! ¡Puto! Te mueras, coño. ¡Pesao! ¡Oh, oh, oh! Está por aquí. ¡Toma! 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 ¡Castilad los pies! ¿Estamos bien? ¡Hombre! ¿Podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo. ¡Uh! Esto es para mí. Vamos. No voy a permitir que alguien de shortline se lleve el correo. Ese RPG ha volado a la salida. Tal vez. Tal vez no. Veámoslo. Vamos a buscar rápido algo. A ver si encontráramos por aquí cositas. ¡Rafika! Vale. Por Rafika. Vamos por aquí. La granada. No, prefiero quedarme esta. Me gusta más. Estas cajas no tienen armas ni nada, ¿no? Por lo que parece. Vamos por aquí. Por aquí. No. No veo absolutamente nada. Vale. Pues me he dado cuenta que aquí en esta zona de aquí está el gancho este. Por aquí no hay nada tampoco, ¿no? Vale. Pues está el gancho este. ¿Para qué? Ni puñetaras ideas. La verdad. No, no tiene granadas. ¡No! ¿Qué hace? ¿Está loca? Escopeta de la mano. No quiero las copetas. Ah, por aquí. Por aquí no he ido. Pero no parece que haya nada. Joder. Pues entonces. Ahora tengo dudas. ¿Por dónde me dices hay que ir? Vale. Vamos a hablar con esto. Que están los dos aquí. Tranquilos. Creo que podemos meternos por aquí. No me metería mucho, ¿eh? Échame una mano. Voy. ¿Me has escuchado el de yo no me metería mucho? Triángulo, sí. Vamos. 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 Ahora se mete a Ney por medio. Yo primero. Gracias. Pasa. Bien. Casi hemos llegado al apartadero. No queda mucho. Al aparcadero. Bueno. Yo no sé si he llegado al apartadero. Pero yo parece que al final me voy a abrir la cabeza. ¡Wii! Madre mía, tú. ¡Ay, Dios, mierda! Mierda de murciélago. ¡Pam! ¿Ese viaje era realmente necesario? No. La verdad. O sí, a lo mejor quieres hacer fotos. Vale. Vamos a ver. Pues imagino que por aquí. Por los huevos de Satán. Está viva. Por los huevos de Satán. ¿Estás bien ahí abajo? Sí. Un poco. Me hizo imaginar los huevos de Satán. ¿Dónde estás? En la torre de radio. Nadine, ¿ves algún modo de subir? Fraser, buscaremos algo a lo que puedas enganchar tu cuerda. Vale. Tenemos un plan. Bien. Eso es importante. Un plan, sobre todo, es importante. Vale. Seguimos. ¡Eh! Hay un tesoro. Vale. Ya lo he visto. Vale. Baja. Coge el tesoro. Coge el tesoro. Muy bien. Vamos. Vamos, amiga. Falafel. Vamos por... Mierdas. Aquí. Go. No. La verdad que no. La madre que os parió. Sube aquí. Va, va, va. Sam, cógete a esa barra. Lo estoy haciendo. La puta madre, tú. Ah, mierda. Hacía bastante resistente. Parecía. Gracias a los dos. Bien. Creo. No está mal. Eso que fue, idea suya. Eh... Yo te digo una cosa. Chloe... ¿Oíste a Sat hablar de Shoreline? Lo juro. Chloe tiene un pequeño problemita, eh. Es gafe. Muy gafe. ¿Qué es esto? Vamos. ¡Tira el culo! ¡Dale! Vale. Perfecto. Imagino que será para esto. Podemos usar eso para subir el muro. Te ayudo. No hace falta, quítate. Bueno, sí, sí. Así vamos más rápido. Vale. Ahora imagino que tendríamos que cambiar otra vez las vías. ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 Atascado. Hay que cambiar de vías. Vamos. Ahora sí. ¡Ya vamos! Perfecto. La vía está alineada. Terminamos de meterlo en las vías. Terminamos de meterlo en las vías. ¿Sabes si esto podría funcionar y todo? Sabes que podrías ayudar, si quisieras. Casi estamos. Creo que no, eh. Creo que no. Vale, es que a lo mejor lo he movido antes. Lo he movido antes de ahora. ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Vamos, corre Nadine! ¡Empuja! ¡Empuja como tus antepasados! ¡Empujamos los carros de trigo! ¡Vamos! ¡Y el algodón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Vamos, fuerza! ¿Todos bien? Estoy bien. Eh, sí. Pero se acabó el camino hacia arriba. Bueno, pues tenemos el camino este. Bueno. ¡Eh! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Dónde está el tesoro? ¡Tesoro! ¡No, no sirve! Este camino está bloqueado. ¿Por aquí? Por aquí hay un tesoro. Por aquí hay un tesoro. Está arriba. Ya lo está ahí. Vale. ¿Quieres subir? ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Ahora qué? ¡Tírame algo! ¡Y escaleras de repuesto arriba, Sam! ¡Vaya dos días de locura, eh! Ya ves. Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluye hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. No, eso es cierto. Estaba yo de testigo. ¡Volved a las vías! ¡He encontrado algo aquí que nos servirá! ¡Sí! ¡Voy! Sí, pero quiero eso. Bueno, imagino que quizá por las vías. ¡Oh! Vale, Sam. ¿Qué tienes? ¡He encontrado un cajón! ¡Ah, yo te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es lo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. ¿Qué? ¡Mi cagura! ¿En serio? Venga, va, no me jodas. Vamos a traer el vagón. Nos vemos a mitad de camino. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? A la mocha. Pregúntale a Stratus. La mocha es una... Es como el terreno. Sí, sí. Lo he cumplido, por el amor de Dios. Vale. Vale. Oye, lo tengo que hacer todo yo. Nadine, tú estás al lado de la palanca, ¿eh? Venga, vamos. Cambiador, después de tantos años, sabes lo que mejor funciona. Venga. Sam, vestiendo la caja ya. Y tú no estás haciendo nada. Ya veremos la caja de Swordline. Vale. ¿En serio? Vamos arriba. Vale. Voy a meterme por aquí. Porque por aquí está el tesoro. Ok. ¿Qué es eso? No sé. Algo. Vale. Vamos por aquí. Nada. Vale. Imagino que nos tocará subir por aquí. Ya nos estaban esperando, ¿eh? Vale. Ahora por aquí. ¿En serio? Venga. Sube. Tesoro. ¡Tesoro! Otra vez. Otra vez. La madre que lo parió. De verdad, ¿eh? Hay veces que te acercas al borde y no pasa absolutamente nada. Y otras veces que, mira... ¿Puedes usar mi puerta? Adelante. Que él use la vida. Soy del club de la puerta. Eso no, no. Vale. A ver dónde está. ¿Dónde está el tesoro, tío? No lo veo, ¿eh? ¡Arriba! Vale. Vamos a hacer una cosa. Amigos. Estaré abajo. Uno. Dos. Vamos. Balanceate. Bueno. A lo mejor. Tienes que hacerse un poquito antes. No. Me... No. Pero cuando estire el brazo. Madre mía, Chloe. ¿Cómo estás hoy? Venga, vamos. Sí. Está abajo. Ya me he dado cuenta. ¡Wiii! Vale. Voy a bajar un poquito. No. A lo mejor subir un poquito. Vale. Ahora sí. Sube. Cogemos el tesoro. Uf. Uf. Vale. ¡Wiii! Vale. Ahora sí. Me ha costado un poco. Pero al final lo he conseguido. Vale. ¿Para qué? Por las ventanas. Tengo dudas, eh. Vamos. Ahora por las ventanas. Vamos. Despejados por ahora. Ahora se le irá parda. Pero parda no. Lo siguiente. Uf. Vaya, esto se pone cada vez mejor. Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí. ¿25 tíos? ¿Qué hay en ese cajón? Armas. Munición, tal vez. Tal vez. Creo que Shoreline no traficaba con armas. No, lo hacían. ¿Que le den al cajón? ¿Y el colmillo? Ahí está Asap. Con... Con el chulo a putas. Orca. ¿Quién? Orca. Era mi lugar teniente. Recuerdo a ese tío. Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Se lo pilla. Vale. Trato cerrado. Ese orca tiene el colmillo. Le aliviaremos la carga. Eh, oye, oye, espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Qué coño? ¿Qué? Somos tigresas. No hay nada seguro, tíos. No hay noticias de los vigías, así que toca limpieza. Mucho cuidado con la señorita Rose. Recibido. Madre mía. El helicóptero está en el aire. Pues adiós a nuestro colmillo. Ah, no. Se quedaron cerca hasta haber limpiado la casa. Limpiada, claro. Vamos a hacer bajar a ese cabrón. Sí. Y qué mejor manera de hacer bajar a un cabrón que matando a sus cabrones. Chiquitines, claro. Porque imagino que aquí habrán cabrones chiquitines, ¿no? Vale, mira. Aquí hay uno. Aquí hay otro. 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 ¿Vale? ¡Uh! Aquí hay otro Que te calles Y te metas aquí conmigo ¡Gilipollas! ¡Picholo con silenciador! ¡Oh, oh! Si lleva armadura, mal Vale, ¿qué hacemos? ¿Pasamos de él? Por ahora, ¿verdad? Vamos a intentar cogerlo por la espalda Vale ¡No! ¡Mierda! Tarda mucho Vale, chicos Vale, una menos ¡Cuidado! ¡Cuidado el helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Serio problema es poco! Lo que tengo yo ahora mismo ¡Serio problema es poco! Lo que tengo yo ahora mismo Vale, uno menos Lo intento, lo intento Vale ¡Uh! ¡Eso era un francotirador! ¿Quieres quitar el medio Sam? ¡Joder! ¡Ahí vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡Perfecto! ¡Creo! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¿Mueres? ¡No! ¿Ahora? ¡Sí! ¡Ahora te han muerto! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Qué duros! ¡Ahí va eso! ¡Puta madre! ¡Tienes que moverte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vamos a ver! Aquí he visto a un tío ¡Dónde ibas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta no te libra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Mierda! Me han disparado desde el otro lado de la ventana ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, chicos! Quédate a cubierto para recuperar esa luz ¡Sí, sí! ¡Qué fácil que lo ven algunos! ¡Vale! ¡Vamos a intentar coger a este amigo por aquí así ¡Toma! ¡Toto! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Pistola con silenciador! ¡Bien! ¡Vale! Vale, el suyo es coger a las grandullones ¿Eh? Detrás y darle a la María Morena ¡Mierdas! ¡Joder! ¡Joder! El problema es que tengo porque eso creo que tiene casco el problema es ese que creo que tiene casco la puedo liar parda entonces voy a intentar cargarme los máximos posibles por aquí por ejemplo este de aquí ¡Ven! ¡Os ven! Si hay movimiento ¡Ven! ¿Vienes o no? ¿Alguien los ve? ¡Lo han matado! ¡Vale! ¡Vale! Me gustaría ahora mismo coger a este desprevenido el de la armadura con tranquilidad con tranquilidad y buenos alimentos ¡Vale! 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 se ha muerto ¡Vale! Chicos tenemos un problema ya no tengo ya no tengo eh esto es el consilenciador vale a ver que tienes todo aquí por aquí ¡Hostia! ¡Tú! Vale eso lo vamos a dejar para el helicóptero ¿Vale? Un momentito ¡Ay! Es que me estaba empezando a a picar el paladar digo eso es que voy a establidar eso así te he apañado yo vale vamos a ver que tenemos por aquí yo creo que nos estamos preparando para el helicóptero todo esto de aquí ¿Ves? lanzamisiles son para el helicóptero vale vamos a ver subimos por aquí ¡Hop! de bragas de bragas mercenarias ¿Quieres dejar de vender hierba? no, no, no los dos no, los dos no, los dos no, los dos no que putos que putos a la mierda vale dos menos eso es mejor que nada vale joder puto helicóptero tú es que es que me destroza es que me destrozan vale no por aquí aguanta cava más xisha vale vamos a hacer una cosa chicos voy a coger y se van a cagar tranquilo ¿dónde está el helicóptero? helicóptero ¿dónde está el helicóptero? ¿dónde está? claro ah, vale ya sé dónde está está ahí detrás ¿me estás contando? borra ese hijo de puta del cielo busca explosivos C4 lo intento lo intento lo intento sí, C4 toma perfecto hazlo hazlo si tienes valor no me jodas ¿con qué me están atacando? jua venga ya hostia es que me disparan por todos lados uno de dos o me quito primero a la gente bueno parece ser que parece ser que hay un tío blindado vale uno menos vale otro menos a ver imagina llegan refuerzos ¿sabes? al suelo ¿él o yo? creo que será él que te mueras coño pesado vale vamos a ver necesito el otro misil este por ejemplo vale ¿dónde está el helicóptero? helicóptero 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 ven aquí tú toma toma que polla toma puta casualidad ¿qué os parece? vale está aquí toma no lo sé cago cubrirme cubrirme ¿qué coño pasa tío? ¿los ves? no no las veo cubrirme cubrete ¡cúbrete! pero que te estoy dando que me cubras tú oh mierda ¿qué es esto? vale vamos a ver que nos encontramos aquí dentro ¿crees que es seguro? claro que no ¡vamos! ¿qué cuerdas? ¿qué dice esta de cuerdas? y helicóptero voy a intentar abrir esto cubrirme pero que no vengáis aquí a verme como lo hago vale si no nos ven de puta madre maldita sea no quedan explosivos c4 ¿en serio? prefiero esto esta arma la P90 me mola que te cagas vale había dicho algo de cuerdas pero que no sé qué cuerdas me decía ah la mía toma ¿en serio? sube tonta el nabo corre abre la puerta hola ¿qué pasa? orca el cuerno el cuerno es mío el cuerno el cuerno es mío el cuerno es mío que te he dicho que el cuerno es mío el cuerno es mío hola basta no vale perfecto abajo no he estado muy arriba menos mal me van a fastidiar el colmillo hola peluca ¿qué pasa? esa gafita ahí guapa ahí donde las haya gracias gracias vale vale ventilad la mierda en otro momento bien dicho bien dicho al vosotros socios o tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía vaya hoy me están dando por todas partes yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados así que es eso es eso nunca piensas a lo grande de verdad creías que iba a cambiar esto por munición me importa una mierda el colmillo vamos y un huevo y el huevo también te lo tenés pero cual el de ganes no lo diré otra vez vale pilla pistola oh Sam ha salvado a Nadine buen tiro gracias el patrón un poco amplio pero aparta de una vez vale estaba notando bultos en el culo espérate que verás tú un tren bomba espera un segundo es una bomba si que dios mío a Sam ha cambiado el colmillo por una bomba los fuegos esto esto es gordo si las vías pasan bajo la ciudad bajo la mierda entera pues vamos a cualquier ciudad y avisamos a las autoridades será tarde si explota matará a miles es una auténtica lástima pero ya tenemos lo que buscábamos yo no estarás pensando en seguir ese tren si y me llevo esta pipa que está que te caga de guapa vale genial genial y tu plan en esta organización eso no parece un requisito en serio vas a dejarla ir no yo creo que tiene razón no joder no sé vale no es nuestra guerra tú lo dijiste aunque alcances ese tren luego que no puedes desactivar la bomba cierto bien así que llamamos a las autoridades y no es nuestra guerra es mi guerra si esa bomba explota en la ciudad habrá una guerra civil no puedo largarme estoy harta de largarme morirás lo soportaré guárdame mi parte del colmillo vale bueno que no vas a dejarme ahí con ella que le tienes miedo no yo voy delante vale yo iré atrás ahí está equipo para noche venga arranca